Tengo una buena canción para cantar, ¿verdad? Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Hay un tiempo atrás de ser escribido Que nunca soltemos las trampas del amor De aquel amor en música y libera Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda